Hola, bienvenidos a todos y a todas a este segundo capítulo del Taller de Arte Público y Muralismo Online del Centro Cultural La Capitana del Valle. La verdad que estamos muy contentos por la recepción que tuvo la semana pasada todos los programas que fuimos subiendo todos los días, incluso el domingo y la verdad que eso hace que tengamos muchas más ganas de construir mejores producciones, la verdad que este es un grupo militante que viene laburando hace un montón de tiempo y en el marco de la cuarentena nos lanzamos a hacer esto, cosa que implica mucho organización y dedicación porque si bien yo estoy ahora hablando con vos cara a cara, esto en realidad es todo un trabajo de redes sociales, de edición, las sugerencias, bueno en fin, un montón de cuestiones y por eso quería reivindicar, felicitar y nombrar a nuestros compañeros que se encargan de toda esta parte que son Guido, Lucas, Sole, Facu, Juan Mayram. La verdad que sin ellos esto no podría ser posible y bueno también nos llevó a que sumimos algunas cosas para que el taller sea mucho más dinámico y que esté mejor ya sea desde las luces hasta el pizarrón, así que vamos a comenzar. La verdad que yo estoy particularmente muy contento por la recepción que tuvo la semana pasada el taller, a través de las redes sociales me hicieron llegar un montón de comentarios, la verdad que las vistas en el canal y en el programa fueron creciendo y estamos como muy contentos y es por eso que queremos seguir tratando de dar lo mejor para poder hacer más llevadera esta cuarentena y poder compartir todas las cosas que nosotros venimos estudiando, investigando y haciendo durante tanto tiempo. Así que sin más arrancamos. La semana pasada nos quedamos en la parte del muralismo mexicano y de Siqueiros. Quería contarles que estamos haciendo todo un trabajo de investigación y de relevamiento. La verdad que el muralismo argentino es increíblemente vasto. Hay mucha información y muchas imágenes. Ahora el problema que a veces tenemos y que nos está pasando en este momento, incluso a mí, a la hora de compartir una serie de imágenes, es que mucho de nuestro recorrido patrimonial a veces no está registrado y no está subido a las redes. Incluso cuando está subido a las redes sociales, algún tipo de plataforma de internet, pierden la calidad. Todavía no pudimos hacer ese salto tecnológico de calidad que nos permita ver un montón de nuestro patrimonio material concreto en buena calidad. Así que yo voy, lo que voy haciendo es compartir las cosas que a mí me parecen que cumplen una serie de contenidos, una serie de estándares, para que vos los puedas ver de la mejor manera. ¿Por qué? Porque estamos en una época y en un momento donde todo es absolutamente visual y obviamente se nota que si grabamos en calidad HD una parte del video baja la calidad cuando copiamos o pegamos fotos de Facebook o de cualquier otra red social. La verdad que nos encantaría que todo nuestro patrimonio esté en la mejor calidad y que aparte la puedas tener al alcance de la mano. Bueno, porque sabemos muy bien que nuestro país es muy grande y bueno, yo particularmente vivo acá en Avellaneda, la provincia de Buenos Aires y pude hacer el recorrido de muchos murales en colectivo caminando. Los de acá, en realidad todas las provincias tienen muralistas, todas las provincias tienen maestros y maestras del muralismo y me parece importante no solo reivindicarlo sino también que vos sepas que ahí a la vuelta de tu casa tenés un acervo cultural impresionante. Yo comparto el que más conozco, el que tengo acá cerca y también un poco nuestra Argentina medio a veces unitaria y poco federal, tendemos a aglutinar un montón de conocimiento acá y la realidad es que no necesariamente es así. Así que con respecto a eso y continuando un poco con la línea de Carpani, voy a seguir subiendo cosas en el cuerpo del programa abajo, en mostrar más para que ustedes puedan investigar, leer y ver y me parece interesante mostrar muchas imágenes que vos puedas llevarte un panorama completo de un montón de las cuestiones. Quería continuar un poco con la línea de Carpani, un poco después en la provincia de Buenos Aires emerge un muralista, un gran muralista que falleció hace algunos años en el 2014 precisamente, que se llama Rodolfo Campodónico. Rodolfo Campodónico es de una generación de muralistas que también levanta el guante de lo que viene haciendo Carpani e incluso él viaja a México y le hace una entrevista a Siqueiros antes de morir y es algo interesante porque también un joven muralista va a conocer un maestro y genera un vínculo, una charla que le permite de nada, absorber nuevos contenidos. La realidad es que también con Campodónico tiene una vasta obra en la provincia de Buenos Aires pero solo son conocidos algunos trabajos de él. Esos trabajos me parece que son interesantes como para poder verlos y que quería compartir con vos este pequeño video con algunas imágenes de su trabajo. Voy a poner abajo en el cuerpo también otras imágenes de él para que puedas completar un poco esto que te estoy mostrando. Así que te dejo con este video de este muralista que es Rodolfo Campodónico de la ciudad de Trenquelauquem. No me quiero olvidar de decir que el año pasado se inauguró un museo donde están muchos de sus murales y muchas de su obra. Así que los dejo con él. Rodolfo Campodónico de la ciudad de Trenquelauquem. Rodolfo Campodónico de la ciudad de Trenquelau. Rodolfo Campodónico de la ciudad de Trenquelauquem. de estar en dos ocasiones en Trenquelauken en unos encuentros de mural, de arte mural y la verdad que pude recorrer los murales y pude hablar con gente que lo conoció y la verdad que te hablan de un calibre, de una estima, de un amor hacia un muralista que lo consideraban un par, cosa que es muy importante para en esta cuestión de construcción de lo colectivo, sentirnos par. Bueno, hoy tengo para nosotros un poco de información un poco más técnica, porque si bien también vamos a ver más imágenes un poco más adelante necesitaba que abordemos esas imágenes con respecto a algunos criterios plásticos definir algunas cuestiones, no sólo de lenguaje sino que también de concepto para que vos no vayas desprovisto de ningún tipo de herramienta a la hora de poder mirar una imagen o sea, está perfecto y buenísimo ese primer momento cuando vos te encontrás con algo que te gusta y no sabés qué, no sabés por qué, no sabés de qué manera y después cuando te encargas de formarte y entender y comprender el lenguaje vas insumiéndote de una serie de herramientas que a vos te permiten leer, comprender, ver la obra mural, el trabajo de los muralistas, el muralismo y el arte público Bueno, me parece muy importante que podamos hacer un acuerdo entre nosotros que es con respecto a dos definiciones una es estilo y otra es estética ustedes vieron que la vez pasada cuando hablaba de Carpani hablaba de ética y estética no hablaba de ética y estilo porque en realidad son dos cuestiones muy distintas estética es la rama de la filosofía que estudia la experiencia de lo sensible de lo bello y de la belleza y obviamente para cada uno de nosotros lo bello y la belleza pueden ser cuestiones distintas y pueden ser experiencias distintas porque en realidad son construcciones sociales, culturales, políticas y económicas pero es una definición que más o menos nosotros podemos decir bueno, con esto yo me manejo y después la de estilo estilos son los rasgos de una obra en un momento determinado social, cultural y político de la realidad y las vivencias humanas con esto a qué me refiero es que nosotros somos contemporáneos en este momento y a veces me resulta un poco extraño hablar de qué estilo tenés o cuál es tu estilo o en qué estilo estamos cuando en realidad muchos de nosotros estamos nutriéndonos de un montón de cuestiones estéticas y parámetros estéticos que tienen que ver con sí, con estilos, maneras y formas pero otro momento histórico me parece muy importante hacer este tipo de diferencia y acordemos justamente esto para que podamos hablar de la estética de lo estético del hecho estético de cuando hablemos de un muralista y de su obra de su propuesta estética también para entender y ver que hay cánones que ahí se rompen que no todos ni todas trabajan de la misma manera sin que eso refiera a una diferencia de estilo en realidad no vamos a hablar de estilismos sino como dije recién de estética ética y estética las artes visuales se dividen en dos grandes grupos las artes visuales bidimensionales y las artes visuales tridimensionales el muralismo se encuadra generalmente dentro de las artes visuales bidimensionales ¿qué quiere decir esto? que se trabaja sobre el plano y solo tienen dos dimensiones el alto y el ancho los cuatro elementos que componen el espacio bidimensional son el formato el soporte las dimensiones y el espacio formato nos referimos a la forma de soporte en la que está plasmada una obra por ejemplo un formato rectangular con orientación horizontal o un formato rectangular con orientación vertical soporte las obras se realizan utilizando un soporte material que es la base material en donde desarrollamos nuestro trabajo que en nuestro caso es la pared y es el muro dimensiones el término dimensiones hace referencia al tamaño absoluto de la imagen es decir a sus dimensiones reales que pueden ir desde una hoja cuatro hasta un paredón espacio usamos esta palabra para definir todo lo que nos rodea tiene diferentes acepciones dependiendo del contexto todo objeto ocupa un lugar en el espacio podríamos decir y la humanidad en su afán de demostrar imitar el espacio que lo rodea desarrolló técnicas y formas de representación voy a sumar también como parte de los contenidos tres elementos plásticos la línea la forma y el plano la línea es una sucesión de puntos en el espacio no tiene altura pero si tiene longitud y puede describir una dirección forma la forma es una superficie que tiene sentido y significado y puede estar delimitada por líneas contrastes texturas colores la superficie de la forma tiene altura y tiene ancho a rasgos generales hay dos tipos de formas las formas abiertas y las formas cerradas las formas cerradas son las que vos podés percibir porque están delimitadas por otras formas por otros contrastes y tienen su contorno muy bien delimitado y las formas abiertas son las que en realidad no podemos percibir y que no se distinguen a veces del fondo o del entorno el plano o la superficie es una forma bidimensional tiene ancho y altura y es el espacio en que disponemos para desplegar los elementos plásticos bueno ahora viene una de las partes más lindas de esta clase de este tutorial de este video que es justamente cuando vemos imágenes vamos a hacer el ejercicio y tratar de con todas las cuestiones que vimos recién con respecto a la bidimensionalidad y con respecto a estos elementos plásticos analizar las obras esto es una introducción obviamente estas definiciones son definiciones excesivamente literales y que muchas veces cuando vayamos avanzando en el recorrido de estas clases vamos a ver que algunas de esas cuestiones entran en tensión pero son un buen parámetro como para poder empezar a trabajar como dije la vez pasada hay algunas reglas que tenemos que aprenderlas pero no nada más que para internalizarlas como si fueran normas duras sino justamente para después con lo plástico poder jugar con ellas y romperlas como querramos me parece que es importante saber esto como para nutrir el lenguaje y en todo caso poder compartir información con respecto a esto así que los dejo con estas imágenes de murales que a mi me gustan tanto y que espero que podamos reflexionar a la vuelta del video ¡Gracias por ver el video! 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 Me gustaría que ahora pensemos en el espacio, en los espacios, ¿no? Está bueno entender, digamos, que hay como motivaciones en el espacio diferentes. Ustedes acaban de ver las imágenes, si es necesario vuelvanlas a ver y pensemos en cómo estos muralistas utilizan el espacio. ¿Con esto a qué me refiero? El mural, el soporte es bidimensional, ¿no? El formato puede variar, pero generalmente la base material es el mural, ¿no? Es el muro. Y hay muchos artistas que buscan a veces la ilusión de poder romper esa bidimensionalidad y generar una tridimensionalidad en las imágenes, ¿no? Entonces me gustaría que veamos y entendamos cómo en estas propuestas estéticas se diferencian los espacios. ¿Cómo genero profundidad? ¿Cómo genero distancia? ¿Cómo genero ritmo? ¿De qué manera empiezo a componer? Y ustedes van a ver como algunas imágenes generan distancia por tamaño, por diferencia de línea, por diferencia de color, por diferencia de contraste. Y es acá donde entran a jugar una serie de elementos plásticos que son muy interesantes poder aprender, pero que bueno, si las tiramos todos hoy nos vamos a volver loco. Necesitamos cómo poder discriminar un poco la información y empezar a introducir esto. En el cuerpo de este programa en particular puse, tomé unas anotaciones con respecto a la estética de lo americano y algunas connotaciones de espacio de un filósofo argentino ya fallecido que se llama Gunther Rodolfo Cush. Cush tiene varios libros que hablan de la cultura nacional, del ser nacional, de la estética, bueno, en fin, la negación en el pensamiento popular, anotaciones para una estética de lo americano. La verdad que son libros que a mí me encantan, que tuve la oportunidad de leer varias veces y que cada tanto voy revisando para de vuelta volver a encontrar la brújula de esto cuando uno a veces la pierde. Quiero que presten atención a este texto en algunas partes que señalé justamente con respecto al espacio, ¿no? El espacio americano, el espacio de lo tenebroso. Bueno, ahí Cush empieza a hablar de algunas nociones diferenciadas de la estética, pero diferenciadas de la estética o de las estéticas europeas, eurocentristas, que lo que hicieron fue obviamente cuando, que muy bien a veces lo dice Colombres, cuando hablamos de arte universal o de la universalidad del arte, en realidad lo que estamos haciendo es justamente una noción de compartir, una noción de arte generada en Europa y radiarla para toda la periferia y todos los países del tercer mundo subdesarrollados como, o subalternizados como ellos plantean y eso no quiere decir que nosotros no tengamos nuestras teorías artísticas, nuestras estéticas, nuestro arte acá en Latinoamérica. Es por eso que me interesa que empecemos a pensar si existe un espacio americano, si existe un espacio latinoamericano y de qué manera se compone y se conforma. Así que, bueno, los dejo con eso, para pensar y para reflexionar. Bueno, para continuar y terminar, me gustaría abrir una sección en este programa que reúne tres condiciones. La primera es mostrar, difundir y compartir el trabajo de muralistas que estén trabajando en este momento, que sean contemporáneos a nosotros y a nosotras. Técnicas de muralismo, ustedes saben muy bien que el muralismo y el arte público tienen muchas técnicas y me parece interesante no pensar en las técnicas como sólo ese diálogo con el lenguaje o con el material de una manera determinada, extractada de la realidad social y política del muralismo, sino que justamente todas las formas en que el muralismo se puede expresar para generar perdurabilidad. Y bueno, artistas que estén trabajando en este momento, técnicas y organizaciones. Y hay una primera persona que me gustaría presentar que se llama Quique York, que es de la Fundación Woco. Quique es un muralista del Chaco, ya no estamos más en la provincia de Buenos Aires, nos vamos al Chaco, y que en el 2005 empezó a realizar un encuentro de mural que desembocó el año pasado en la primera Bienal de Arte Público y Muralismo Latinoamericano en Puerto Tirol. Chaco que tuve la suerte de poder participar y estar ahí. La verdad que es impresionante el trabajo que ellos vienen realizando porque hay una vieja consigna del sentido común que dice que nadie es profeta en su tierra y Quique York rompe con esa excepción del sentido común y es profeta en su tierra. Él lucha contra el desarraigo cultural y nos marca en Puerto Tirol, en el Chaco, un punto emblemático del muralismo latinoamericano. Es un lugar por donde mucha gente quiere pasar y estar, no sólo por la calidad y la cantidad de trabajos que hay, sino por el afecto de nuestro pueblo, nuestro pueblo argentino, latinoamericano, chaqueño. Así que los quiero dejar con este compañero que hace una técnica que se llama esgrafiado. El esgrafiado es una técnica muy vieja, reactualizada y muy trabajada en el norte, tal vez costosa para estas latitudes, pero la verdad que el resultado es impresionante. La fuerza y la potencia que tiene esa técnica es increíble y este compañero Quique y su familia y toda la Fundación Woco son exponentes de justamente esto. Así que lo dejo con este video que lo hizo una productora que se llama Pura Vida, que también tuve la oportunidad de conocerlos e hicieron este programa texturas para el canal Encuentro. Siempre hay que ver el contexto donde va a estar ubicada la obra, conocer la historia, la costumbre de la gente del barrio y tratar de reflejar eso. El arte debe ser un bien de todos. Estuve pensando un poco con respecto a la temática y el mural que se hizo en el 2005 se trabajó la temática, la familia y flora y fauna. O sea, que puede funcionar bien también como una unidad en ambas caras del muro. Es un mural emblemático porque es el el primer muro que se levantó aquí en Puerto Tirol para realizar la técnica del esgrafiado. Y la temática, como habíamos hablado, es la patria grande. En este caso tenemos dos personajes bailando chamamé y de este lado un poco es representar a la familia, puede ser una pareja con un niño. Siempre hay que ver el contexto donde va a estar ubicada la obra, conocer la historia, la costumbre de la gente del barrio y tratar de reflejar eso, que la gente se identifique con la obra. Cuando pase por la calle y vea la obra, reconozca formas, colores, historia, personajes del lugar. Eso creo que es importante. Es un arte popular y creo que es un bien. El arte debe ser un bien de todos. La técnica del esgrafiado es una técnica muy noble y perdurable. Es lo que, digamos, me atrapó de esa técnica porque tiene una durabilidad de aproximadamente 10 años, dependiendo siempre de las condiciones del muro y del clima que predomina, si le da el sol del oeste, en este caso en la región es muy fuerte el sol. Y en relación con otra técnica como la pintura no hay comparación en la durabilidad. La primera capa de revoque que se aplica es el negro. Generalmente se usa como fondo para dar contorno a una imagen. Después del negro azul o verde, depende del diseño. El ferrite azul es una composición química, un preparado químico, que se empezó a preparar para la realización de baldosas o cerámica. Sobre el azul rojo, que es óxido de hierro, amarillo. Y por último el blanco. La técnica original es el de espesor de un centímetro. Nosotros hacemos con menos espesor para economizar material. Entonces, de esta manera, nosotros poniendo varillas de 6 milímetros, reducimos bastante, casi a la mitad, la cantidad de material. Y eso incide mucho en el costo de la preparación de la pared. Antes de hacer los primeros trazos con la herramienta sobre la pared, tenemos que ajustar bien el diseño porque no podemos volver atrás. El muro te va hablando, te va pidiendo, acá tenemos que agrandar esto, tenemos que achicar, cambiamos la imagen, cambiamos la posición de la imagen, si es una figura humana, según el espacio y el tamaño del muro. El desgrafiado es una técnica de devastado, un bajo relieve, un tallado sobre el muro, sobre las capas de revoque. Exige mucho por el tema del secado, del revoque. Hay que trabajar muy rápido, por eso hay que poner muchas ganas, mucha fuerza. Tienes un tiempo en una pared promedio de 6 metros por 4, un día y medio de tiempo para trabajar. Pasa ese tiempo y ya el material se va poniendo muy duro y la exigencia cada vez es mayor. Pasa ese tiempo y ya el material se va poniendo muy duro. Pasa ese tiempo y ya el material se va poniendo muy duro. Bueno, en esta técnica siempre nos toca la noche y tenemos que seguir trabajando, porque el proceso de secado es bastante rápido, una vez que uno abre la primera capa de revoque, y entonces hay que darle hasta que dé el cuerpo. La escuela secundaria es Felipe Varela, y el centro de experiencias creativas funciona en un espacio que tenemos acomodado desde hace nueve años, así que vamos a ver a los chicos en plena acción con las manos en la masa. Ahí estamos amasando arcillas para hacer búhos. ¿Algunos quieren hacer búhos? ¿A quién le salen viendo búhos? ¿A Kike? ¿A Kike y a la Olga? Soy docente, dicto talleres de cerámica, dibujo, pintura y murales, y tiene mucho que ver con el arte público porque cada uno de esos niños nosotros los vemos crecer. Cómo cambia la autoestima de cada uno al ver que pueden construir algo con sus manos, y, sobre todo, mostrarles que esto es un trabajo y uno puede modificar pequeños espacios y también transmitir la técnica a los compañeros, a las familias. Música Decía un amigo muralista, somos obreros del arte, justamente porque trabajamos en la calle con herramientas, materiales para la construcción, así que ese fue el término que pusimos o que no pusimos. Generalmente, yo fabrico mis propias herramientas. Según el lugar y la zona o la gente que prepara el material, si excede el cemento, las herramientas tienen que ser más resistentes, más duras. Así que varias veces tuve que fabricarme mi propia espátula con chapas de acero. De dibujar, sí, me animo porque corregimos. Ahí es más sencillo. Esto no me animo. Esto me parece imposible a mí. El arte público es participativo. El artista convive con el vecino, con la gente, con el transeúnte. Es un arte popular, es un arte de entrega que rescata la historia, la cultura de un lugar. ¡Qué belleza! ¡Qué trabajo! ¡No voy a ser macana! No, porque después no quiero ser culpable. Arruinó la pintura. Arruinó la escultura a la vecina que vino a querer meterse ahí. Me van a denunciar los vecinos. Me van a echar al barrio. No me animo, profe. Sí, está bien, va bien. ¿Cortaste una torta alguna vez? Ah, vale. Ya estás, esto es bueno. Igual, igual. Soy bien. Espérate, hermano. ¡Ah! Sale solo, se desprende. ¡Guau! ¡Qué belleza! Me encanta. ¿Sin miedo? Sin miedo. ¡Ay, Dios! Sí. ¡Qué hermoso color! ¿Esos son cervezas? El rojo estoy acostumbrada a ver. El amarillo jamás. De todas maneras, no es el mismo cerveza que hay en la cerveza. Ah, ¿es el artístico, digamos? No, en realidad este es un pigmento que se consigue en las marmolerías, que es donde tiñen el mosaico y ese tipo de cosas. Es un pigmento más puro. ¡Qué hermoso, Che! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué lindo! ¡Inolvidable esto! ¡Mandamos ahora un amargo, eh! Está bueno cuando uno interviene en un espacio público, la gente se acerca a mirar, a curiosear. Realmente debe ser así. El arte público es para la gente, es un bien para todos y que participen hace que ellos se apropien de la obra. Tanta carne porque va a haber muchos comensales. Estamos en la casa de un vecino que vive enfrente donde estamos realizando el mural. Y bueno, la gente se acerca, ofrece su casa, sus muros. Tienen ganas de participar no solo en el trabajo de mural, pero también ofreciendo su lugar, su casa, su tiempo. Así que está bueno. Y vamos a realizar el asado acá y vamos a comer frente al muro. Música 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 Esta sección vino para quedarse, espero que les haya gustado mucho este vídeo, este trabajo, este trabajo en comunidad y bueno, son esos los tres parámetros. Murarista, la técnica y la organización, me parece que son esas tres cosas que uno quiere reivindicar, además obviamente que también va a estar presente del panorama latinoamericano con muraristas que están trabajando actualmente en los países de la región. Bueno, para cerrar esto quería de vuelta hacer un listado de las cosas que están abajo, que me encantaría que lean, vean y compartan, que son básicamente lo siguiente. Dejé para continuar y terminar un poco algunas imágenes de Carpani, un pequeño vídeo también de Canal Encuentro de un par de minutos, tres minutos, bastante rápido. Está bueno que lo puedan ver, también hay recortes del vídeo largo, ya en voz propia de él, que son increíbles. Después hay un texto de Juan Godoy, que es un compañero de la Universidad de Lanús, que hace el texto de él, es la construcción de un arte nacional latinoamericano y popular. Son seis páginas, es un texto excelente, la verdad que yo tuve la oportunidad también de conocerlo a Juan y es un gran compañero. No viene del palo del arte, pero sintió la necesidad de hacer este escrito sobre Carpani. Después hay un pequeño vídeo también, homenaje a Campodónico. Yo les hice una selección al principio de este capítulo con algunos de los murales y este vídeo viene como a saldar eso y a poner muchos más. Después sigue este capítulo de texturas, que también está subido acá a este cuerpo de YouTube, también para que lo puedan ver, para que lo puedan compartir. Y obviamente van a ver el trabajo que hace la productora de Esta Pura Vida con otros programas que hicieron sobre arte público y muralismo. Y después, yéndonos por el norte, pasando Chaco, llegamos a un lugar muy especial, pero más que nada llegamos a una persona y esa persona es Hunter Rodolfo Cush. Les quiero dejar un documental que a mí me encantó, me abrió la cabeza en su momento, que es Hombre bebiendo luz. Que narra un poco su vida, su historia, sus tensiones y que la verdad que me parece como súper importante que lo puedan ver. Es hermoso documental. Y después, para también cerrar ahí y reflexionar, un texto de... Es en realidad un recorte de un blog, que es Texto y Opinión de Marcelo Carpita, donde hay, donde están fragmentos de anotaciones para un estético de lo americano y varias cuestiones que tienen que ver con respecto al espacio. Nos vamos a ver la próxima semana, ya estamos en producción del próximo capítulo. Por favor, sigan comentando, haciéndonos llegar la buena onda, haciéndonos llegar un poco las inquietudes, las dudas, cómo podemos hacer para mejorar esto que estamos haciendo. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Miren también toda la oferta que está en el Centro Cultural Virtual. Y para cerrar, les voy a dejar un pequeño video de YouTube, que es una canción, que justamente es un chamamé, que es Puerto Tirol, porque los muralistas también tenemos una mística. Y esa mística refuerza nuestra actitud y alimentamos la mística de muchas maneras. Y la música es una de ellas. Y me gustaría compartir con ustedes este lindo chamamé de los hermanos barrios sobre Puerto Tirol. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado y por un arte público, nacional y popular como política de Estado. Muchas gracias.